Realizan el viaje migratorio más largo para un mamífero. Las ballenas grises recorren los mares a 145 kilómetros al día para acercarse a las aguas templadas y poco profundas de México. La reserva de la biosfera del Vizcaíno en Guerrero Negro, Baja California Sur, es una de las más extensas del país, ya que existen en la laguna alrededor de 1.321 ballenas, de las cuales 729 son adultas y 592 ballenatos. Duran aproximadamente tres meses, aquí pasan el invierno en la laguna, enseñando a los ballenatos a sobrevivir para la travesía que les espera, de regreso al mar de Bering. A pesar de su gran tamaño y longitud, la ballena gris es muy dócil con los humanos. La ballena gris especialmente es un animal bastante tranquilo, hasta dócil podríamos decirlo para hacer de vida silvestre, y tiende a tener una conducta, nosotros le decimos amigable, porque busca el contacto humano. O sea, de repente estamos tratando de observar a las ballenas y ellas solas vienen al encuentro de las embarcaciones y les gusta ser tocadas por las personas. Además de la ballena gris, en el lugar llegan alrededor de 50 especies de aves migratorias y otros animales. Este desarrollo que estamos viendo aquí es una muestra muy evidente de que juntos, si ponemos reglas y las cumplimos, podemos preservar el medio ambiente y podemos tener un desarrollo sustentable.